¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Estamos aquí en un nuevo... Bueno, no es nuevo Ya estaba en el GTA Pero... Se llama Sigue el ritmo y resulta que Es un... Si frenas, explotas, ¿vale? Porque si reduce la velocidad No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale Como ven, si reduce la velocidad Pues explota Y yo por learse el alto más O no sé a quién te la dié No, 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 no Venga, y el ganador es el uo Pues están súper rápidas estas rondas Como ven, así es el modo de juego, ¿vale? Simplemente si frenas Y no llegas a la velocidad que es Explotas Así que Vamos a tener que hacerlo perfecto Si queremos Ganar Así que vamos a ver Qué tal se nos da Está puesta dos rondas De momento el señor Búho Ya lleva ganado a una ronda Así porque no sabíamos Qué es lo que se hacía Y él tuvo la suerte De ganar la primera Pero ahora que ya sabemos Qué se hace Vamos a hacer todos Unas máquinas y Vamos a lograrlo Perfecto Vale Sigue los puntos de control Está difícil Vale, sigo el punto No, 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 no Me he hecho No, no, no Me he hecho No, no, no Vale, vale Bien, lo tenemos Bien, lo tenemos Vale, Búho Acaba de explotar Hola, Jesús ¿Sí? Oh, qué guapo Esto sí fue Esto sí fue padre Sí, sí, sí Qué guapo eso, ¿no? ¿Qué? Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo estamos haciendo perfecto Madre mía Con el camión bugueado Que se pone a bailar Y todo Está bailando el tonto No, no, no Vale, glota, toma Ya nada más Queda vivo ¿Quién? Tú Ah, madre mía ¿Ya? ¿Y qué hago ahora? ¿Entonces ganó la carrera? ¿Esto se gana o qué? Sí Ya gano de la ronda Que tú viste Pues que Se supone que ya gané, ¿no? Porque si ya explotaron ustedes Velocidad mínima aumenta Ah, es que es por vueltas Son por vueltas Son por vueltas Ya, vale No, ya me dejo ganar Digo, dejo explotar Supongo que ya gané, ¿no? Además ya ganaste Sí A ver Espero que sí Y no me ponga perdedor Ah, sí, vale Ronda ganada Porque si no se va a hacer Súper largo el video Y tampoco Así que vale La verdad está difícil No, la verdad es que está fácil Solo hay que ir controlando el coche El problema es que en cada vuelta Como acabo de ver Hay que ir más rápido, ¿sabes? O sea, el límite de velocidad Se pone más alto Si frenas Si vas más lento Bueno, así me entienden, ¿no? ¿Cómo? Sí Vale Vamos con cacho de Slow Rider A ver Ah, no Solo tiene las llantas Pero no Slow Rider Por un momento Creí que iba a poder saltar Vale, vale Vale, vale, vale Vale Bien, bien, bien Lo tenemos Ahí adelante va el señor Tomás Venga Ay, qué guapo los vientos Mira cómo despegan y todo Ah, qué rebufo Y todo Eso está bien Ahora no está bugueado el camión Ahora sí está andando No, como la vez pasada Que estaba bailando Vale De momento vamos a tope No hemos frenado casi nada ¡El tanque! ¡Madre mía el tanque! Casi nos choca el desgraciado Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Segunda vuelta Y ahora Ha aumentado la velocidad mínima Vemos ahí un cadáver ¿Ya explotó alguien? Yo Yo Sí, me chocó Vale Ahora Oh, que se me desmonte el coche ¿Qué ha pasado? No, no, fue búho No, no, sí fue búho ¿Por qué se me desmontó el coche ahora? No sé, pero tiene un motor bonito Eso sí Vale No, 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 no Casi caigo encima de Tomás Chócalo, 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 chócalo No, no, no puedo, no puedo chocarlo Sí Si no Si no me termino chocando yo Luego Vale, vale Vamos a terminar de liársela No, 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 no Por liársela, por liársela, por liársela No Por liársela Hemos perdido Vale, pues ha ganado el señor búho Porque nada más estaba puesto dos rondas Vale, pues vamos a volver a intentarlo Porque estos videos están quedando muy cortos Y ahora vamos a ponerle a tres rondas Vamos a que la liga toda Sí, sí Tu cadáver en realidad fue el desgraciado que me Que me hizo que Que me frenara Vale Sí me gusta Está guapo este modo de juego Vale, pues hemos quedado segundos Porque nosotros ganamos una ronda El señor búho ganó la primera con suerte La segunda porque lo hizo perfecto Y nosotros una nada más Y Tomás y Bruno Nada, no he logrado conseguir ninguna Repetir Ah, no me deja repetir Sumo Sumo, a ver Ah, el sumo ya sé Está padre también, ese Vale, pues Como ven no nos deja repetir Así que nos vamos a quedar con las ganas de ese Después lo haremos Después lo haremos Pero mientras vamos a jugar este Pequeño modo de juego Llamado sumo Por la un jodoy Algo en de la del grupo Ponle más rondas Ahí no vi cuántas rondas eran Cuántas rondas eran Dos Ah, bueno Sí, dos Para que quede ya un poco corto el video Bueno, más bien no quede tan extremadamente Ah, se vienen a tocar como cuatro rondas de diferente partida Estoy en el equipo naranja Vale Está en el equipo verde No sé qué Es un fan que bebé Ay, qué salga ¿Cuál es el diletante? No sé, pero yo el que salga Pues yo me puse el diletante Porque no sé cuál coche Aunque creo que yo también me lo puse Ay, no Madre mía, qué coche más feo Pues ya qué ¿De qué tirarnos? El rhapsody se eligió Adiós Vale, tenemos al verde Tengo al verde Tengo al verde Venga, ya se cayeron dos ¿Con quién estoy aquí? Conmigo Adiós Ay Vale, pues nada No, no, no Cuidado Mira, un helicóptero nos está observando Son las noticias Hola, señor Las noticias Toma, toma, toma Lo tengo, lo tengo Vale Pues es el coche más feo Pero creo que es el coche más musculoso De esta De este juego Como que se ve que es el más grande Aunque podría ser también una desventaja Porque como es un coche tan grande Nos pueden pegar varios Así que a ver Vamos a ver Está puesto a dos ronditas Ya vamos ganando una Si ganamos la siguiente Ganamos la partida Aunque Va a estar un poco complicado Vamos a ver Quien gana esta partida Esta partida O alguien Esta ronda Bueno, sí La partida también Vale Tres, dos, uno Y Ah, no Tres, dos Apenas uno Vamos No, no, no Vale Ahí Empuja rosa Empuja rosa Empuja rosa Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Toma Vale Aquí el búho que trae el Izzy Este no me gusta nada Muere Muere, muere búho O el del Panto El del Panto Que trae ahí Un cochecito Venga Nos está liando ahí Vamos Toma, toma Muere, muere Muere Muerto Vale, vale Pero creo que mi motor Es mejor No, que dice Sí El Izzy puede más conmigo Vale Pues es más grande el motor Pero No, no, no Me juegas No Oye Pero que motor Tiene ese Mini Cooper Se nota que es un Mini Cooper Madre mía Buena Pues vamos Una ronda para mí Una ronda para el señor búho Y vamos a ver Si podemos Terminar Ganando esta ronda Y ganar la partida Todos lo están haciendo muy bien Y eso no me gusta nada Todos tenemos carros diferentes Además Que es lo más guapo de esto Rosa, rosa, rosa Vale, muerto Otra vez Al verde, al verde, al verde Al verde Que ya los ganó una ronda ¿Están en la cocina? Mátalo A ver tu ponte A ver tu ponte A ver Vamos a hacer una prueba Toma Toma, toma Toma Pero Muere Maldito Mini Cooper Y las noticias Nos están ahí Con Expectando ahí Ahí está Al amo Al amo No, lo que dicen Bien Bien, bien Toma No, no, no Pero ¿Cómo pueden tener Tanta fuerza? Tienen más fuerza Que mi puto coche Será el más grande Pero será el más tonto Vale Lo tenemos ahí Toma Perfecto Lo hicimos que ni a él Pues vale Partida Haga nada Chavales Nos vemos en el siguiente Y ya recuerda Dale like Suscribirse Y tocar la campanita Para no perderse Ningún video Ah Y unirse a la crib Para que los pueda invitar Vale Chao